Muchas gracias, estamos en vivo en Cablevisión, ya han cerrado los comicios en Chañar Ladeado, estamos con Matías Diqueara, que se ha impuesto en las elecciones comunales de nuestra localidad, nos acompaña Convero, nos acompaña Emiliano y Federico Girardi, integrantes de la Comisión Comunal de Chañar Ladeado. Bueno, las sonrisas lo dicen todo. 2.071 votos obtuvo Matías Diqueara, 1.740 votos obtuvo José Luis Primón, hay una diferencia de 331 votos, a diputados nacionales se ha impuesto sin cifras todavía, cambiemos, sigue el Partido Justicialista y tercero con Tijiani. Bueno, vamos a hablar con los ganadores y después mañana ampliaremos toda esta información porque hay muchos lugares, muchas localidades donde todavía no han cerrado. Bueno, Matías, el viernes me dijiste, espero que termine todo esto, y bueno, pero terminó, evidentemente para ustedes de la mejor manera, ¿no es cierto? Con una diferencia muy importante. Sí, sí, creo que, bueno, fue un... Hay, bueno, ambas cosas, ¿no? Creo que hicimos un muy buen trabajo de campaña donde en estos momentos, bueno, quiero agradecer a todos los chicos de Amamos a Chañar que se pusieron toda la campaña al hombro y bueno, y un poco también creo que el reconocimiento del trabajo que se viene haciendo en estos casi 4 años que llevamos de gestión, donde, bueno, se trabajó bien, estuvimos haciendo obras, estuvimos renovando maquinaria, estuvimos, bueno, haciendo por ahí las cosas que teníamos que hacer, solucionamos muchos problemas puntuales, donde, bueno, creo que era donde teníamos que estar apuntando, y bueno, y ahora de cara a los próximos 2 años, tratar de poder cumplir con lo que se prometió, que, bueno, un poco lo decía también antes en otra nota, que, bueno, que era algo que ya nosotros teníamos previsto que íbamos a hacer, y que, bueno, más o menos lo teníamos calculado. Siempre y cuando no surja nada que por ahí nos afecte, como alguna emergencia o algo del estilo, que tengamos que salir a cubrir eso, creo que vamos a lograr, como lo venimos haciendo en estas dos gestiones, de cumplir siempre con lo que se prometió. Bueno, los 331 votos de diferencia ratifican, evidentemente, 4 años de gestión, porque en las últimas elecciones había una muy poca diferencia, evidentemente que has podido mostrar mucha más gestión este año, y esta es una ratificación de eso. Sí, creo que fue un poco lo que veníamos diciendo en campaña. Nosotros, en mis primeros dos años, bueno, entramos, digamos, con una comuna donde estábamos bastante complicados en muchos aspectos, en cuestiones económicas, hídricas, de seguridad, y bueno, con trabajo, con esfuerzo, esas cosas se fueron solucionando, y también un poco lo que también decíamos de, por ahí, las relaciones que fuimos adquiriendo, trabajando en conjunto con la provincia, en nuestros primeros dos años, por ahí la provincia, si bien éramos del mismo palo, pero bueno, no teníamos por ahí tanta llegada, porque no conocíamos a nadie, y bueno, creo que eso, en este gobierno del ISTI, creo que eso se revirtió también, y se nos hizo mucho más fácil empezar a conseguir cosas, y creo que bueno, eso está a la vista de todos, y bueno, lo estamos haciendo por el pueblo. Seguro. Bueno, Emiliano, Obero, Federico, seguramente una reflexión, un pensamiento. Acerca el micrófono. La verdad que es un momento como muy rápido, no terminás de caer de lo que pasó. Si uno se pone a pensar lo que fueron las PASO, parecía que estaba todo perdido, a simple vista, así lo veía, lo decía la mayoría, nosotros sabíamos que no era así, sabíamos que había que trabajar, trabajar mucho, y bueno, desde ese día hasta el día de hoy, fue que hicimos todo el trabajo que teníamos pensado, y bueno, un poco de agradecerle a la gente que confió en el trabajo que hicimos, lo que planteamos, y nos dio nuevamente su apoyo. También tengo que agradecer, como lo hizo Mati, al grupo de chicos, el grupo que vamos a Chañar, que es un grupo maravilloso, laburó siempre, en todos los periodos de la gestión, en la campaña, trabajando a la par de nosotros, y es de valorar ver todos esos chicos el esfuerzo que hacen. Así que bueno, para ellos también el reconocimiento. Perfecto, Vero. Bueno, buenas noches. Yo quiero agradecer, además de a los chicos, a toda la gente que está en el comité, a los adultos que llevan adelante el comité, que los abren, que nos mandan WhatsApp diciendo nos juntamos, juntemos, 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 no, juntemos, no. Bueno, gracias a ellos también, y a todos los vecinos de Chañar que nos apoyan con mensajes, con sigan adelante, que ustedes pueden. Así que gracias para todo, y bueno, y en especial a nuestras familias, que son las que más nos bancan a todos, sin horario, sin nada, pero bueno, gracias. Bueno, buenas noches. Sí, yo también quisiera agradecer a la familia mía, la familia de cada uno de los integrantes, que son los que más sufren, los que nos bancan, y bueno, no es fácil estar en este lugar y estar en el lugar que ocupan ellos también, son muchas las horas que deja de lado, pero bueno, el esfuerzo vale la pena y un agradecimiento para ellos. Perfecto, bueno, quedan dos años por delante a partir de mañana, ¿no es cierto?, ya ha pasado esta contienda electoral, y bueno, ratificar un poco todo lo que se vino diciendo en estos últimos dos meses con respecto a todas las cosas, todos los proyectos que se pusieron en marcha, todas las concreciones a través del gobierno provincial, y seguramente algunas otras cosas que surgirán como para, bueno, ir completando estos dos años que van a ser bastante intensos, evidentemente. Sí, yo quiero, o sea, lo que quiero decir es que nosotros estamos constantemente trabajando y tratando de ver qué se puede conseguir para el pueblo, porque hay veces que vos tenés una idea o a lo mejor hay algo que el pueblo necesita, pero a lo mejor es muy difícil conseguirlo, y tampoco tenemos que por ahí desperdiciar algo que por ahí se nos aparece y bueno, lo tenemos que agarrar, porque un poco hablábamos que estos dos años la comuna trajo de las arcas de la provincia un montón de dinero, un montón de dinero que se distribuye en el pueblo y que eso genera, digamos, en la economía de nuestro pueblo genera un movimiento de fondos donde, bueno, eso afecta a todo el mundo indirectamente, como, qué sé yo, puede ser el empleado de la comuna o puede ser un tercerizado de la comuna que, bueno, se invierte en esos fondos acá y esos fondos después se redistribuyen en el pueblo porque, bueno, van al mercadito, van al bar o van a comprar algo y, bueno, eso genera, como decía, en lo económico, en el pueblo algo bueno, ¿no? Y, bueno, queremos seguir trabajando en eso, queremos seguir estando atento a cualquier cosa que surja para que no solo mejorarlo a Echanier, sino que mejorarlo en el aspecto económico también. Bueno, muy bien, gracias por haber venido, ya vamos a estar en contacto en el transcurso de los días que vienen y mañana tendremos en el programa de Telenoticias toda la cobertura de la región, vamos a estar hablando con los candidatos, con la gente que ha quedado también ahora como parte de la minoría del gobierno comunal de Echanier Ladeado y también con todos los actores que han participado hoy en esta elección local y provincial. Gracias por este programa especial. Bueno, cerramos con la plaquita ya con los datos finales por según nos vio y mañana ampliamos todo esto. Muchas gracias. Gracias por haber venido. No, gracias a vos, Martín.